Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de Orlando Muy bien, vamos a continuar con Resident Evil 2 Y a ver, vamos a desechar esto Resident Evil 2, ¿qué digo? Resident Evil 0 Ah, estoy acostumbrado a decir 2 No sé si se debería llevar el rifle Quiero intercambiar, aunque ella tiene una planta ¿Qué debería hacer? Bueno, dejámoslo así Bien, y nos vamos Tengo que ir a coger una especie de gancho Para poder abrir una escotilla Así que bien Vamos a ver Por acá, por acá, entramos aquí Una vez que jugamos eso Vamos a abrir la escotilla Y creo que a utilizar otro tipo de... Bueno, aquí está ese maletín Pero primero necesito conseguir ese... Una cajita de anillo, algo así es Y... a ver, voy a llevarme Bueno, sí, voy a cortar esto Luego intercambio con Rebeca y ya No, no se puede entonces A ver... Se lo voy a dar a Rebeca, listo A ver... Sí, vamos a... Como Rebeca puede combinar estos objetos Vamos a combinarlos, listo A ver... Y ya Bueno, vamos a subir esto Para coger... ¿Qué dejé aquí? Creo que dejé... Un cuchillo Bueno, voy a... Bueno, en regreso voy a coger eso Primero quiero... Ir a recuperar lo que tengo por acá Creo que tenía munición, no algo, no... Recién lo jugué ayer y ya no me acuerdo ni lo que tenía... Uy... Ah, pensé que... Iba a salir el hombre sanguijuela A ver... Oh, cogí todo de aquí... No, no, no me acuerdo Ah, no, mira aquí hay algo, aquí hay algo Y no me fijé de estas munición antes Bueno, por ejemplo ahí tengo tinta Bueno, tinta no necesitamos Esto de aquí creo que no se abría Eh... A ver... Bueno, solo hay eso El cuchillo y la tinta Bien... Bueno, la tinta no necesitamos por ahora Bien, a ver... Igual por allá no se puede así que... Bueno, voy a recargar Opa... Tengo espacio, creo que ya no No... Entonces le voy a dar a Rebeca que coja el cuchillo Y ya lo voy a descartar abajo para poder coger el maletín No, el gancho necesito Bueno, lo que sea eso Bien, vámonos, vámonos, vamos a coger esta cosa Me... Listo Bien, ahora sí estamos listos Bajemos Bajemos, bajemos Bien, eh... Tengo aquí el maletín ese Voy a dejar el cuchillo Yo... No sé si dejarlo aquí O afuera Bueno, lo voy a dejar aquí Ya... Para poder coger aquí este... Este maletín Exacto, cojo el maletín Y no hay nada más, listo Y nos vamos Vamos a abrir la escotilla y ya vemos que pasa A ver... Vamos a intercambiar con... Billy Sí Excelente Vámonos Bien, no sé si levanten los zombies Creo que dejé zombies... Este... Despiertos Sí Eh... Ya te moriste Ya se murió Se murió, cuando ya sangran es porque se mueren A ver, vamos a abrir primero la escotilla Creo que ya encontramos un gancho Un gancho, un gancho para... Para subir ¿Por qué no te mueres? Libérate Mandito Bien, 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 a ver... Bueno, igual ya los eliminamos y dejamos la zona un poco limpia Que no es tanto esquivarlos y dejarlos vivos Que me pueden agarrar luego Mira, aquí es lo... Donde tenemos que utilizar esta... Este gancho... Esta cosa, no sé lo que sea Para hacer eso Para hacer eso Y ya... Bien, vamos a... Bajar... Una vez que crucemos, creo que aquí me salen unos perros Así que hay que tener cuidado Ya... Ya, 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 ya... A ver, aquí tenemos... Munición de rifle, está bien Y un spray No sé si tendré espacio Bueno, tengo espacio Pero... Luego, luego... Mira, por ejemplo, aquí tengo este Sí, este es el que necesito Eh... A ver... Vamos a ir... Este... Combinando... A ver... Le voy a dar... Intercambiar con la hierbita Ay, qué hago, qué hago... Así... Vamos a combinar... Listo... Ajá... A ver... Eh... Qué hay acá... Voy a investigar... Ya luego me regreso recogiendo todo lo que me... Me... Me dejé... Va a ver... A ver... Achay... Achay... Ah, ya, ya entendí... Uy... ¿Pero quién tiene espacio? Creo que le voy a dar la hierba... A reberta... Para yo poder... Mmm... Para yo poder... Llevar... Este... Este gancho... Dejamos la palanca esta... Listo... Ay no, qué pendejo... ¿Por qué te moviste? Ay... Ay... Qué rabia... Qué idiota... Y... El... Sí... Si... Coge... El... 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 o su utilización del cabrestante para subir tras fijar bien el gancho se subirá con la ayuda del cabrestante este gancho puede superar el peso de una sola persona es importante tener en cuenta que se puede estropear si el peso es superior a 80 kilogramos ya veo bien tenemos que irnos y vamos a utilizar el gancho vamos a usar el gancho bien a ver igual por aquí no se me quedó nada solo se me quedó esta gasolina y el spray no tengo espacio con billy y creo que ya no sé con quién debería utilizar el gancho bueno vamos vamos la puerta se ha abierto ay 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 aquí me sale un un como se llama un pendejo de estos ah y siempre me confundo con el ah mira con el para sacar maletín con start excelente pero me salió un logro no sé no creo que se grabe en la pantalla es sobre dispararle a la cabeza si combino la gasolina con estas botellas me da molotovs molotovs y a ver vamos a usar el gancho es aquí bueno era aquí no no es aquí es aquí no sé si me podría defender solo con rebeca o debería enviar a rebeca que investigue y yo me quedo porque voy a enviar a rebeca a ver voy a a ver maletín intercambiar con no se puede ok creo que tengo que desechar algo bueno voy a desechar esta hierbita y el spray listo voy a intercambiar personajes intercambio esto listo como dejé la las curas voy a con billy creo que voy a estar bien con billy y me voy a ir con rebeca aquí a utilizar el bendito gancho porque creo que me quedo encerrado igual en este en esta parte así que por eso mejor envío a rebeca y me quedo con billy mira es aquí hay algo aquí vamos listo mira este es la el anillo que decían la cajita de anillo ay pero no tengo espacio mira bueno aquí este es que es esto ah otro cuchillo bien y bueno creo que solo es eso no porque creo que aquí al salir ya voy a creo que se despiertan las sanguijuelas a ver bueno un espacio ah o podría hacer esto desechar cojo el anillo bueno la caja del anillo abro el inventario examino lo abro cojo esta esta cosita bien desecho esto cojo esta este maletín ay no maldita puerta bueno es solo que explosionan aquí ya las sanguijuelas es por si es por si quería salir ah mira no me no me mando afuera es que paso por que no recoge el maldito maletín ay hue madres es lo que me da rabia con estos controles tan feos no se puede dejar aquí pero no se puede dejar aquí ya estuve desechando epa ya estuve desechando epa entonces aquí que no que no ahí sí listo ahora voy a combinar con esto examino abro el maletín y creo que aquí está la tarjeta ep bien tengo que llevar la tarjeta y me llevo el que me llevo que dejé bueno no hay nada solo entonces me llevo de nuevo mis hierbitas listo me llevo mis hierbitas solo se queda el cuchillo ¿verdad? sí ahora sí tengo que salir de aquí y largarme porque esas sanguijuelas se pegan y me disminuyen salud tengo que salir rápido de aquí por ejemplo baja baja y creo que igual llego a donde estaba Billy si sí llegamos ay caramba a ver entonces tengo que ir con la tarjeta sí solo eso vamos muchacho vamos a abrir la 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 sala que estaba bloqueada con tarjeta donde me salieron los perros ay vamos aquí ay que me confundo cada rato listo listo la puerta se ha abierto esta tarjeta ya no sirve de nada quieres dejarla pues sí y vámonos aquí no no lo Esto se muestra. Destruye el tren. Completamente. ¿Cómo lejos de la línea de la próxima? Tien minutos. ¿Qué pasó? Wesker y William. Aquí no sé qué tanto sea su participación. Creo que sólo así. Mira, es justo aquí. Aquí están muertos, muertos. Porque luego ya se reviven. Aquí me suelo confundir. No sé cómo es para que Billy vaya. Y no Rebecca. Manual de frenado. Para hacer funcionar los frenos hay que seguir los siguientes pasos. Paso 1. Activar los mandos. Los mandos de freno están situados en dos lugares distintos. Compartimento del maquinista en el primer vagón. Compartimiento trasero del quinto vagón. Para activar el sistema hay que introducir la tarjeta magnética en el dispositivo del quinto vagón. De esta forma se sustituirá la corriente a los otros mandos de ambos compartimentos. Paso 2. Introducir el código del compartimiento trasero. El código es necesario para desbloquear los frenos de este compartimiento. Para seguir los pasos descritos. Se podrá frenar sin problemas. Ok. ¿Quién irá por detrás? ¿Rebecca o Billy? Si le pongo Billy creo que se queda Billy aquí. Y va Rebecca o algo así. No, no, no estoy seguro. No, no estoy seguro. ¿Quién irá por detrás? ¿Rebecca o Billy? Ah, le pongo Billy. Me voy a ir a la espada de atrás y manipular el panel de control para la paella. Estás aquí y aplique la paella cuando listas. Ok. ¡Rebecca! ¿Eh? Me descarga. Me pongo Billy y se va Rebecca. No, no. Entonces... Voy a... ¿What? Quería pedirle, bueno ya ni modo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así, voy a crear la munición, que no se me llene el otro slot para poder llevar la tarjeta, bien, y igual creo que no hay nada más aquí, o eso espero, no, no hay nada más. Bueno, me voy, vamos a tratar de sobrevivir, bien, mira se levantan, se levantan, la mayoría se va a levantar, que tiene que levantarse de gusto ahora, por ejemplo aquí creo que se levanta este de aquí, ah no, mira ya se sale por aquí, Ay demonios, hijo de perra, Ok, a ver, bueno aquí eliminé a todos, no sé si, ay no 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 no, Demonios, Ah, por eso la quería Billy, con su rifle, Suelta, 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 Maldición, Aquí hubiera utilizado rifle y listo, Ah, mira aquí está el, Este man, Edward, No, Stop, Don't come any closer, Lo siento amigo, No, Tengo que me aparte, Ya, se murió, Ay no, tú, tú, quédate ahí, Ya, ya cerca, ya estoy cerca, ya estoy cerca, Bueno, tengo un spray aquí, por si acaso, Lo voy a coger de una vez, Aunque debí haberlo usado, Pero lo voy a dejar por si las moscas ahí, Ok, ya llegué y aquí creo que no, no me va a acercar en nada, Vamos a utilizar aquí la, Fíjate esta, Y a ver que número nos aparece, 36, A ver, según, Tengo entendido, Es, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Eso, Listo, Ahora me toca con Billy, Eh, Con Billy es, 67, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Y el, 4, 7, 1, Si, Los códigos los tenía anotados en un papelito, Cuando jugué en la versión de Wii, Estuve intentando por muy, mucho tiempo, Bueno no había internet, bueno no, si había, Yo no tenía, Entonces me tuve que estar investigando e investigando, Haciendo prueba y error, Hasta que logré dar con los números, Y la hoja ya esta vieja, Pero siguen los códigos escritos ahí, Y ese es mi guía, Aunque fácil podría sacar el teléfono ahorita, Y consultar, pero, Prefiero hacerlo a la antigüita, Utilizando los códigos que tengo en la hoja de papel, Estamos vivos, Ok, Ok, Uy, 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 Poca, ayúdame, Ay, Uy, 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 Voy a estar, Puta muérete Mierda Uy aunque estoy en peligro maldición A ver voy a Voy a ver Esto es tinta, cuchillo, cuchillo, tinta Voy a utilizar este spray Vamos a dar excelente Voy a cambiar a Rebeca No se si Rebeca tiene curas Ah tiene un spray igual Y listo Vamos a Que lleve esta Y hay mas cosas Creo que no, solo me quedan las dos A ver Voy a llevar la tinta Por si acaso Aunque creo que no Sería necesario Voy a llevar las Estas dos tintas Y ya no hay No tengo espacio Con Billy Con Billy si tengo espacio Puedo llevar los dos cuchillos a la vez Como que nunca he utilizado cuchillos así en estos juegos Porque Es feo Estar que Equipándolos Y Así A ver Mapa Bueno Creo que ya Es todo No hay nada más O Vamos a investigar Por si acaso Puede que Se me quede algo Que no haya visto Aunque Aunque al parecer No, no hay nada Ay que me confundo con el maldito control Vámonos Vámonos al agua Puerca Dice Atención Solo personalidad autorizada No hay algo Aquí Creo que No Vamos a subir Y ya Con eso ya llegamos a la mansión El Centro de investigación El Primero del management Dr. James Marcus ¿Quién es esa gente? Ella es apenas una aplicación A la機會 ¿Qué es el hombre? Estoy desconocido con ti. Atención, esto es Dr. Marcus. Por favor, estén silenidos mientras nos reflexionamos en nuestra compañía. Obediencia crece disciplina, disciplina crece unidad, unidad crece poder, poder es la vida. ¿Quién eres? Es yo quien escató el virus T-virus en la casa. Necesito decirlo, he contaminado el tren para... ¿Qué? Revención. En Umbrella. ¿Dr. Marcus? 10 años atrás, Dr. Marcus fue matado por Umbrella. Te ayudaste a ellos, ¿no? Ok, bien, tenemos aquí al James Marcus. Ah, mira, la parte de aquí abajo creo que tengo objetos e igual cosas que romper o no. Bueno, por ahí llegué, por ahí luego, luego, no sé, creo que no rompejarrones, no. Mira, aquí hay objetos. A ver. Bueno, pero tengo que dejar... Vamos a desechar este, igual desechar este, sí. Ahí recargué el arma. No, lo voy a desechar porque creo que aquí ya consigo una escopeta. Así que voy a dejarlos. Voy a hacer que Billy coja esto. Para combinarlos, no sé si me deje coger esta munición. Sí. Listo. Y con Rebecca voy a coger estas tintas. Que igual voy a desechar por el momento. Bueno, igual este gancho lo vamos a desechar. Creo que no lo vas a utilizar por el momento. Tengo que intercambiar aquí. Para que Rebecca combine las hierbitas. Listo. Listo. Y creo que la voy a dejar esta planta. Creo que ahí. Bien. Y me voy. Porque creo que mi primera. La primera puerta de abrir. Creo que es esta. Bueno, voy a investigar un poco. Viendo que encuentre. Ya. Ya me regreso. Moriste. Moriste. Creo que ya. A ver. Igual. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Debe haber munición. Munición. Sí. Me sirve. Aquí dice. Está cerrada en la puerta de dibujado un fuego. Una llave de fuego. Por aquí. Hay que investigar todo. El grifo no va a estar oxidado. No se arregla en una sola guatadera. Listo. Vamos a abrir aquí. Ok. A ver. No se que. Me ayude acá. De este lado. Ah. Esta es una sala de máquinas. Algo así. Y creo que hay un vapor aquí. Que no me deja avanzar. Sí. No me deja avanzar. Entonces es por acá. Vamos. Levántate. Mira. Te moriste. Disparo. Mierda. Quítate. Maldito. Efeliz. Tenemos esa de. Pero yo lo que quiero es. Aquí está la escopeta. Claro. Bien. Tengo espacio. Sí. Entonces voy a llevar la gasolina. Y que Rebeca lleve. Esta. Esta. Esta ala del lobo. No sé que es esto. Ala de demonio. Bueno. Una estatuilla de demonio. Y creo que no hay nada más por aquí. No. No hay nada más. Bien. Entonces. Vámonos. Listo. A ver. Te levantas. Uy necesito la escopeta. Uy necesito la escopeta. Ay no. Ay no. Despertice. Mierda. Despertice la munición. Bueno. Bueno. Mira. Aquí hay hierbitas. Rebeca. Sí. Puede llevar las dos. Llévate las dos. Y creo que la voy a utilizar con este. Ya. Para que se cure. Listo. Vamos. Vamos. Vamos Rebeca. La puerta se ha abierto. Ver. Que encontramos por aquí. Creo que está cerrado. Sí. Entonces. Aquí tengo que hacer una serie de cosas. De poner las alas y no sé qué. Conseguir unas tarjetas. Para. Para abrir un. Una especie de. De. Cajón. Algo así. Eh. Pero bueno. Eso lo haré. Luego. A ver. Tengo espacio con Rebeca. Sí. Tengo espacio. Vamos a. Guardar. Vamos a guardar. Esta sería nuestra segunda parte. Sí. Lo vamos a sobreescribir. Listo. Y eso ha sido todo amigos. Por este video. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Dimi. Tengo espacio.